La bata, ¿qué vamos a decir? Lo has movido muy bien. Aunque digan lo que digan. A mí me ha gustado. Ha quedado bien, ha quedado claro que lo de la... ¡Ay, qué sospecha! ¡Lo ves! Menuda noche nos va a dar Paquita Rico. ¿Por qué tengo que acabar siempre en el suelo? No tengan en cuenta esto, la voz de Paquita Rico. Yo creo que más que Paquita Rico, eres Paquita la del barrio. O sea... Eres tan poco graciosa. A mí me ha gustado. A mí me ha gustado.